¡Qué bueno que están con nosotros aquí en Despierta San Diego! Porque el día de hoy nos encontramos aquí en el FCC, lo que es Fashion Careers College. Y estamos con Silvana Carelli y Andrea Colinas para que nos digan qué es lo que está pasando aquí. Silvana, buenos días. Buenos días. A ver, ¿por qué no me hablas un poquito de FCC? ¿Quién es? ¿Qué hacen? FCC es una escuela de moda. Tenemos dos programas, el programa de diseño de la moda y el programa de marketing de la moda. A ver, aquí tenemos a Andrea Colinas. ¿Tú estudias qué, Andrea? El diseño y el marketing. ¿Y a ti te ayudaron con los papeles aquí? Sí, me ayudaron mucho. Te ayudaron a conseguir todos los papeles que necesitan y te ayudan con la entrevista. A ver, ¿qué es lo que particularmente a ti te gusta más de lo que estudias? Yo quiero entrar a producción. Quieres entrar a producción y ahorita, ¿qué es la clase que más te gusta? La de producción. Ah, pues perfecto. A ver, Silvana, si alguien quiere más información sobre esta escuela, ¿a dónde tienen que acudir? Pueden llamar a 619-275-470. Esto es Despierta San Diego y el día de hoy nos encontramos en Fashion Careers College. Porque si usted quiere estudiar, quiere seguir su carrera, el diseño, la mercadotecnia, pero no tiene visa, aquí le pueden ayudar. Silvana Carelli con nosotros. ¿Cómo estás, Silvana? Buenos días. Buenos días. ¿Por qué no nos hablas un poquito sobre lo que hacen aquí en Fashion Careers College? Excelente, especialmente si uno ya habla inglés y quiere conseguir más estudios, ¿no? Y aquí a tu derecha tienes a Jesús Estrada. ¿Y tú estudias qué, Jesús? De diseño de moda. ¿Tú, entonces, quieres llegar a ser qué o a estar en dónde? Pues primero que nada quiero aprender todo y finalmente abrir mi propia línea de ropa. Me suena increíble. ¿Quién sería tu ídolo? Dolce & Gabbana. Hombre, increíble, Silvana. Tienes mucho talento aquí. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Muchísima suerte. Además, Dolce & Gabbana se va a quedar corto, yo lo sé. Y aquí los esperan en Fashion Careers College. ¡Muchísima suerte. ¡Crees! Gracias por ver el video.